Hola a todos, bueno hoy por fin he encontrado un ratito para hablaros de mi nueva rutina facial, de los productos que he cambiado y que considero que han sido más importantes e influyentes a la hora de este cambio que he notado tan tan grande en mi piel. Perdonadme por el pelo, me lo he cortado y todavía no domino este flequillo, así que estaré todo el rato tocando mi pelo. Bueno pues el caso es que creo que de los cambios que he tenido, dos han sido de los más importantes, totalmente estoy segura de ello porque es lo que más lo he notado, que ha sido el Foreo, desde que lo he utilizado me ha cambiado muchísimo la piel y por otro lado Cremology. Que es pues una crema personalizada, así que bueno os voy a contar un poquito estos cambios, como lo he ido notando y pues eso si os interesa quedaos a verlo. Bueno lo que es en cuanto a limpieza, ya sabéis que os grabé un montón de vídeos de rutina facial, en cuanto a limpieza, rutina de día, rutina de noche, mascarillas, bueno pues más o menos sigue siendo todo igual, pero en cuanto a limpieza pues bueno yo sigo utilizando mi jabón de propóleo de apivita y ahora pues con el Foreo. ¿Qué ha pasado desde que uso Foreo? Bueno yo pensé, voy a introducir un sistema que es una esfoliación, aunque sea muy muy suave, es una esfoliación al fin y al cabo y la voy a utilizar a diario, entonces voy a bajar el ritmo del resto de esfoliaciones para no cargarme la piel, que no me salgan granos y todas estas cosas. Entonces en cuanto a la rutina facial de tratamiento, pues he bajado muchísimo el nivel del tratamiento que me estaba haciendo en ese momento. Estaba tanto con la microdermaboración de Kiehl's como con esfoliaciones y demás, pues bueno si por ejemplo antes me hacía, tenía las dos microdermaboraciones de Kiehl's, la química y la biológica, y me hacía una al martes y otra al jueves, pues ahora me hago una, por ejemplo los miércoles, ¿no? Cada semana la biológica el miércoles, la química el miércoles de la semana siguiente, con lo cual he reducido prácticamente al 50% el hecho de hacerme las microdermabrasiones. Las esfoliaciones, pues también a lo mejor me hacía un par de ellas a la semana, pues ya no, porque como os digo Foreo, aunque sea muy muy suave, me está haciendo una esfoliación todos los días. Entonces a lo mejor cuando los domingos utilizo un rato para hacerme una limpieza facial un poco más profunda y demás, pues son los domingos cuando me hago esfoliaciones y el resto de la semana ya no. ¿Qué más? Como os digo, en general he bajado el ritmo de todo. Sigo poniéndome mascarillas los domingos, pues un poco lo que me vaya pidiendo la piel o lo que más me apetezca, o si son por ejemplo del H&M, pues el olor que más me apetezca, tampoco me guío mucho de que sea nutritiva, depurativa o algo así. Lo que pasa que sí que es cierto que la que más utilizo siempre es la de Kiehl's, la de arcilla de Kiehl's, es la que más me gusta. Y he comprado también esta, lo que pasa que no la estoy utilizando mucho, la Glam Glow, no la estoy utilizando mucho porque me parece que es muy cara. Hay mucha gente que dice que no le hace nada, que no nota nada, que es como si fuese otra arcilla verde normal. Bueno, yo tengo la arcilla verde de Herbolario de toda la vida, la tengo aquí, en un tupper, y la voy utilizando pues igual, el día que me apetece hacer la mascarilla, que lleva un poquito más de rato por la mezcla y demás, pues la utilizo. Y hay gente que dice que es exactamente igual la Glam Glow que una mascarilla de arcilla verde de Herbolario. A mí no me lo parece, la arcilla verde sí que es verdad que me reduce mucho la grasa y puede que disminuya un poco el poro y demás, pero cuando yo me pongo la Glam Glow es como si al retirarla me hubiese puesto un filtro de Photoshop, en plan de estos que te disminuyen el poro, que te dan luminosidad a la piel y demás. Si controláis de fotografía el Imaginomic, pues sabréis un poco lo que me refiero, es ese efecto, exacto. O sea, en plan de Glam Glow se debería llamar Imaginomic, por Traitor. Bueno, el caso es que me da ese efecto, ¿no? Que me veo la piel muchísimo más luminosa, muchísimo más uniforme, el poro como más pequeño, nada te reduce el poro, que no sea como cirugía, ¿no? Como una microderma abrasión muy abrasiva. Pero yo es que me noto, pues eso, mucha luz. Es que parece que me he puesto, pues, una BB Cream, pero es mi piel. Entonces, a mí sí me gusta mucho. ¿Qué pasa? Pues que no la utilizo en plan todos los domingos porque... Bueno, pues es muy pequeña, viene en 50 gramos y cuesta 50 euros, a euro el gramo, me parece que es muy cara. Y la utilizo, pues, directamente. Que voy a tener una cena especial, me la pongo antes. Y es que después, con una BB Cream, un poco de colorete y tal, es que da igual. O sea, me maquillo mucho los ojos, pero la piel la llevo muy natural y está súper bien. No me hace falta nada más. Entonces, la utilizo en momentos especiales y no por todo el rostro tampoco. En eso también soy un poco tacaña. Lo utilizo sobre todo en la zona de poro, que en mi caso es la zona de las mejillas alrededor de la nariz. Toda la nariz y el... bueno, el entrecejo, digamos, justo entre las cejas, esta zona de aquí donde más poro tengo. Y un poquito la barbilla. O sea, lo que sería la zona T y las mejillas. El resto de la cara no me hace falta, pero no me va a ir la mascarilla. Entonces la pongo en esas zonas específicas. Es una mascarilla que pica. Yo lo consulté hace poco. Hubo un evento de Sephora y estaban... Bueno, estaban los de Glam Glow y les pregunté. ¿Es normal que pique? Sí, es normal. Pues no sé por qué exactamente, pero me pasa con esta, con la de Chris. También me pasa que es que me pone la cara como un tomate. Me pica mucho, pues yo supongo que está ahí haciendo su acción y pica. Entonces si la habéis probado y os ha asustado ese picazón, picor, bueno, pues que sepáis que es normal, ¿no? Que no está mala ni nada de eso. Es así y ya está. Y bueno, pues este es el aspecto que tiene. Tiene trozos de hoja de té. Y bueno, a mí me gusta mucho como huele. Es un olor muy intenso. No sé, me recuerda algo. No sé a qué. A lo mejor a té. Toco tanto té. ¿Qué más? Bueno, os voy a hablar sobre todo, como os digo, de Cremology. Para mí ha sido el cambio más importante en mi piel. Os dejo todos los datos en la caja de información porque os voy a escribir un post más específico con todos los productos. De Cremology ya os escribí un post. Os hice un mini vídeo de cómo iba mezclando los viales y demás. Y bueno, es un tratamiento que es totalmente personalizado para cada tipo de piel. Allí lo podéis ver todo. Podéis ver los resultados que me salieron y todo. Os lo dejo en la caja de información. Bueno, el caso es que me dijeron que tenía la piel mixta. Entonces entendí muchas cosas. Yo pensaba que tenía la piel grasa. Entonces todos los productos que estaba utilizando en mis rutinas faciales eran para piel grasa. Eso ha provocado un exceso de sebo en mi piel y por eso me brillaba tantísimo. Yo me maquillaba y a la hora es que estaba ya que necesitaba un rollo kilométrico de papel matificante o servilletas directamente porque, o sea, es que brillaba muchísimo. Era una cosa un poco ya exagerada. Yo veía ahí el poro como, hola, estoy aquí, estoy lleno de grasa para ti. Era exagerado. Entonces era por eso porque estaba utilizando productos que no me estaban viniendo bien para mi tipo de piel. Entonces, al utilizar ahora productos para piel mixta, pues, o sea, es que ha sido un cambio brutal. Pero el cambio ha sido sobre todo Cremology. Las dos primeras semanas de utilizar Cremology, no sabía si me gustaba lo que estaba sintiendo o lo estaba odiando porque me sentía seca como una pasa. O sea, no es que me, no se me descamo la piel, no me veía más arrugas ni nada de eso. Simplemente me aplicaba la crema, me la absorbía la piel muchísimo y me quedaba como si no me hubiese puesto nada. Claro, acostumbrada a otro tipo de cremas que son más tipo gel y se quedan como flotando un poco en la piel y demás. Yo decía, o sea, esto no me está haciendo nada, me noto súper seca. Entonces tenía que estar constantemente con agua termal, pues yo tengo la de Aven de pieles sensibles, pues tenía que estar constantemente rociándome. De hecho, todavía de vez en cuando, vamos, de vez en cuando, la tengo en casa y cada dos puestos estoy ahí. Pero porque me gusta. Pero tenía esa sensación de que estaba seca y que algo no iba bien. Y bueno, lo que estaba pasando es que mi piel estaba cambiando y se estaba acostumbrando a este tratamiento. Pasadas esas dos semanas empecé a notarme la piel muy bien, me pasaba incluso en el contorno de ojos, daba igual lo que me pusiese, es que, no sé, me lo absorbía todo mucho, era muy raro. Al cabo de las dos semanas pues ya me noto una piel más normal. Sí que es verdad que me la sigo aplicando, la utilizo mañana y noche. En el post podréis ver la fecha en la que la empecé. Y la llevo más o menos por la mitad. No sé si lo podéis apreciar, más o menos por la mitad. O sea que cunde muchísimo. Para mí merece totalmente la pena. Y sigo probando otras cremas porque me gusta, pero creo que ha sido el acierto de mi vida para mi piel. Pues eso, la utilizo mañana y noche y ahora ya sí me noto la piel un poco más normal y un poco más mixta. Que sí que a lo largo del día me salen brillos, como a tu hijo de vecino, es algo más normal, no tan escandaloso. Pero ya no es esa necesidad de llevar la polvera y los papeles matificantes en el bolso. De hecho hay días que me maquillo y ni siquiera me matifico, me matizo, no sé por qué a veces digo matifico, se me va un poco. Pues ni siquiera me matizo, ¿no? Me veo bien la piel, no me hace falta. A lo mejor pues solamente la zona de las aletillas de la nariz, un poquito la frente y un poquito la barbilla, pero el resto del rostro es como que no me hace falta. Claro, estoy encantada con eso porque para mí tanto exceso de brillo era un poco desagradable, ¿no? No me gusta. Así que ese ha sido sobre todo el segundo cambio importante de mi piel junto con Foreo. Y ahora os voy a contar otro tipo de cosas que he estado utilizando, aprovechando el vídeo. Se me acabó mi contorno de ojos de Kiehl's, que lo volveré a comprar en cuanto sea el Friends and Family, que yo creo que será ahora en abril, me imagino que será. Y estoy utilizando el It's Potent de Benefit y me encanta, me está encantando. Bueno, es bastante cremosito también, lo cojo con espatulita y a todo, es otra manía que he tenido ahora, ya no cojo ningún producto con la mano, lo cojo todo con espátula. Entonces ahí veis los boquetillos. Es bastante cremoso y untuoso, huele muy bien y me está gustando muchísimo. O sea que creo que me quedo entre el de Kiehl's y este e iré así alternando, aunque quiero probar algunos otros que me habéis recomendado y que he leído en otros blogs y demás. Pero en principio esos dos son mis favoritos. ¿Qué ha pasado con el fluido de arroz? Pues que ya no lo uso prácticamente, o sea, si por ejemplo sé que voy a estar absolutamente todo el día fuera de casa, sí que me lo pongo para controlar un poco ese brillo, perdón. Sí, sí que lo utilizo como serum, pero si es un maquillaje de mañana o un maquillaje de tarde, que suele ser lo más normal, o sales por la mañana o sales por la tarde, no todo el día, pues utilizo el Moisture Prep de Benefit también, que me está encantando, que es entre tónico y loción. Entonces me gusta porque yo tengo bastante tendencia a tener rojeces, tengo la piel muy sensible, a veces me pica o me salen muchas ronchas, que a veces, bueno, mirad, es que tampoco para muestra un botón, casi siempre tengo ronchas. Pues igual que lo tengo en el cuello, que no me lo he maquillado, pues lo suelo tener por toda la cara. Entonces este tónico me calma mucho, mucho, mucho esas rojeces y también me sirve como una prebase, que después el maquillaje queda como mucho más asentado y más uniforme en toda la piel. Entonces, me encanta, me encanta. Lo que sí que sigo utilizando en menos zonas, antes digamos que me extendía muchísimo con el Profesional, ahora ya es mucho más conciso, ¿no? Pues esta zonita de aquí. La nariz y la frente y la barbilla, pero es que antes yo sé que estiraba todo lo que podía para unificar al máximo la piel y evitar esos brillos posteriores. Sí que lo sigo utilizando, ya le queda poco, como veis. Este también lo sigo utilizando. Y poco más que contaros, en realidad tampoco es que hayan sido unos cambios de decir, he cambiado completamente mi rutina facial, no. Pero he sido muy constante con Cremology, muy constante, porque he notado cambios en amigas que lo han utilizado, cambios brutales también para su piel. Entonces yo dije, dejo todo lo que tengo, lo he dejado apartado. Pues por ejemplo, el serum de Kiehl se lo he metido en la nevera para que no se me estropee y demás. Porque quiero utilizar este tratamiento de principio a fin y ver cómo funciona o no funciona. Y bueno, pues realmente sí que me he dado cuenta de sus efectos. Como os digo, llevo usándolo ya mínimo dos meses. Entonces me ha podido también dar tiempo a hacer una prueba de no usarlo a ver qué pasaba, ¿no? He estado recientemente dos semanas fuera de casa y me llevé... ¿Cómo se llama? Me llevé la Skin Risk Cure de Kiehl's. Y pensé, bueno, a ver qué tal se porta mi piel sin Cremology un par de semanas con esta. Pues es como si ya me hubiese cambiado la piel. O sea, no he notado ningún efecto rebote, ni que me haya salido ningún granito, ni nada de eso. Es como si mi piel ya se hubiese equilibrado y ya fuese la piel que yo quería tener y la piel que a mí me gusta. Así que es que estoy muy contenta. Os lo recomiendo, que si tenéis oportunidad. Creo que en la página de Cremology pues vienen todos los centros en los que lo dan, en los que te hacen el estudio facial y demás. Entonces es algo que yo os recomiendo. Y creo que eran... Está todo puesto en el post. Creo que eran unos 45 euros más o menos la crema y lo que os digo, dura bastante. Así que nada, creo que no me dejo nada. Si me dejo algo os lo habré puesto en el post porque quiero como volver a relataros todas las rutinas, como las hago ahora. Pues en cuanto a eso, ¿no? Que si antes utilizaba algo dos veces a la semana, ahora a lo mejor lo uso cada 15 días, ¿no? He bajado mucho el ritmo. Creo que es algo muy importante, que si introducimos un nuevo sistema de limpieza en nuestra rutina facial y una limpieza además que es agresiva, digamos una esfoliación, una mascarilla, algo que sepamos que vamos a utilizar de continuo y que realmente nos va a estar afectando a nuestra capa de la piel, pues si estamos utilizando otros tratamientos hay que bajar mucho ese uso. No, porque si no nos cargamos la piel directamente. Hombre, no puedo estar todas las noches esfoliándome con el esfoliante volcánico de MAC y todas las mañanas estar pasándome el foreo y cada martes y jueves hacerme una microdermoabrasión y los domingos ponerme una mascarilla porque es demasiado para mi piel y es que al final, o sea, me estoy eliminando la piel, me la estoy arañando, la estoy dañando. ¿Qué pasa con eso? Pues que no me van a salir costras, pues me van a salir granos, probablemente. Entonces, creo que hay que tener cuidado con eso. Igual que también, por ejemplo, los principios activos de Etatpur, pues yo los acabé y los acabé y ya está. Pero si también estáis utilizando algún tipo de principio activo, que sepáis que es un tratamiento que no es que sea agresivo, es que es efectivo, pues igual si os vais a plantear, ya no os digo solo foreo, Clarisonic, Nexa, cualquier cepillo facial que tengáis. Yo no es que solo tengo, vamos, tengo este, no conozco Clarisonic ni nada de esto. Pero igual bajar el ritmo de todo lo demás, que se quede... Pensad en un 5 siempre, no me metáis ahí 80.000 cosas y que esté todo más equilibrado. Así que nada, que me enrollo mucho. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido. Yo estoy muy contenta ahora con mi piel, de verdad, muy, muy, muy contenta. El poderme poner una BB Cream y salir a la calle es genial, con 30 años. Vuelve un montón. Así que nada más, eso. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao. Bueno, venga, ya que estamos, os enseño mi corte de pelo. Ya os digo que con el flequillo todavía no estoy... Flequillo, tengo aquí cuatro pelos cortados. Pero me apetecía darle un rollo distinto al pelo porque siempre... Ay, tengo una cura ahí, despertándose. Me va a deshacer el sofá. Sí. Siempre lo... O sea, lo tengo tan liso que siempre es en plan raya medio pelo, súper liso. Y llega un momento que dices, necesito pues... Pues es un poco de movimiento, de poderme hacer algo que parezca el pelo más desenfadado y esas cosas. Entonces me he querido cortar un poco el flequillo por eso. Es un flequillo que como veis es súper largo, que me llega prácticamente por la barbilla, está muy desfilado. La peluquería me la han puesto hacia este lado esta mañana. Pero yo que sé, tengo un remolinillo por aquí y me ha apetecido ponérmelo para este lado ahora por la tarde. También lo he tenido un rato a mediodía. Pues de esto, yo que sé, llegas a casa de la pelu con algo no me te pones a probar. Lo he tenido un rato a mediodía también así abierto a la mitad. Y creo que cuando lo abra así un poquito con plancha, un poquito hacia afuera y tal, pues queda bien. Ya me parece que no es tan tan aburrido el pelo. Y luego en cuanto al color, pues lo que he hecho ha sido... Lo último que me hice fue... Bueno, las californeras que las he llevado todo este tiempo. Y lo último que hice fue oscurecerme la base. Yo antes llevaba un 7,47 si no recuerdo mal. Era un 7,47 que es un rubio, un cobrizo, algo así. Rubio dorado, cobrizo o algo así. Y lo que hice fue oscurecérmelo como el tono de mi raíz. Mi tono natural es un 6, pero me pusieron en la pelu un 5 porque sabían que iba a perder un poco. Entonces, me la han vuelto a poner hoy para hacer todo el degradado que llevo ahora. Es que he subido una foto a Instagram, pero se ve un hachazo que no veas. Y no lo tengo para tanto. Yo lo veo bastante degradadito. Entonces llevo el 5. Me han subido la californiana hasta aquí. Que ha habido un momento que he dicho, soy rubia. Soy rubia con raíces. O sea, lo tenía hasta aquí. Pero luego al poner el oscuro, pues ya me lo han degradado y está todo integrado. Y lo que he hecho es que, bueno, pues he ido a bastantes eventos últimamente de peluquería. Con Matrix, con Redken. Y siempre pregunto, ¿qué pasa con las californianas? ¿Se van a seguir llevando? Y siempre me dicen, no, van a morir. ¿Sabes? En plan, las californianas ya no se van a llevar. Y en el último evento que estuve de Redken, pues nos dieron así como... Os voy a poner una imagen para que veáis un poco la idea que yo tenía. Lo que pasa es que esta chica es pelirroja y yo no quería en pelirrojo. Pues es como que son reflejos de luz en medios. También están estos ejemplos, pero a mí esto no me gusta nada. No me gusta nada, me parece un hachazo. No. No me gusta. Entonces me gusta más esta, ¿no? Que es el primer ejemplo. Y quería un degradado. Y digo, bueno, pues mira, la punta más oscura, que la punta va como la raíz. ¿Veis? Que va en el mismo tono. Y son los medios los que están más claros. Entonces, ¿qué pasa? Que me sigue dando mucha luz al rostro. No castigo tanto la punta. No tengo que estar todos los meses preocupándome de la raíz. O sea, yo es que al final voy mucho a lo cómodo. Lo del flequillo, pues era algo que me apetecía, como os digo, por dar un poco de movimiento al pelo. Me lo he capeado mucho, mucho, mucho. Que luego lo tengo liso y lo tengo liso igual con capas que sin ellas. Pero bueno, he pensado, me cojo la plancha, me hago dos turulillos. Y no es lo mismo tener un turulillo con todo el pelo a la misma altura que con varias capas. Pero bueno, ya lo enseñaré más porque ahora mismo lo tengo muy rizado. Me lo he peinado así mi peluquera bastante. También ahora veis mucho corto, pero veréis como con el tiempo se va difuminando. Porque claro, yo aquí debajo lo tengo blanco totalmente. Entonces algo va a perder. Y estos cortes que veis por aquí, pues ya se irán difuminando también. Que yo al principio he dicho, ¡uh, qué corte! Pero no, es que luego se lo tienen toda la razón. Porque cuando me puse el oscuro arriba, pues también me vi muchísimo contraste. Pero después en tres lavados se me había fundido perfectamente. O sea, que es lo mismo que me va a pasar en la punta. Así que nada, os lo enseño así un poco por detrás para que veáis. Es que no sé si se ve, pero yo creo que sí. Veáis un poco cómo lo tengo. Y bueno, yo qué sé. Es que lo vi así en plan tendencia 2014. Y dije, lo quiero. Yo mientras no sea rubio platino o negro azabache, me atrevo un poco con todo. Ya lo sabéis, las que me seguí desde hace tiempo que llevaba colores en el pelo. Así que nada, ya está. Ya quería aprovechar y contaros esto. Y ya me quedo con el flequillo en medio. Espero que os haya gustado también esta parte. Ya me comentáis si os atrevéis con estas tendencias o estas cosas. A muchas no os ha gustado. A mí me encanta. Bueno, a muchas no. La verdad es que tampoco a muchas. Acabo de subir la foto a Instagram, tampoco sé. Lo que pasa es que muchas decís que ese efecto de que parece que llevas dos meses con raíces, pues no os gusta. Es entendible. Pero es tan cómodo. Y bueno, a mí me gusta mucho la verdad. Toda la luz que me da. Y la puntita más oscura también me gusta porque es un aspecto como más sano de punta. No como cuando está rubio que parece que está quemado. Así que nada. Que me gusta mucho a mí. ¿Quieres?